Nando's Collection Nando's Collection con grandes precios, los descuentos más imperdibles que nunca y por supuesto una colección espectacular en Blazers y Polera nos encontramos con el propietario el señor Nando aquí le damos como siempre la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Belín? Bueno aquí a mí me han llegado unos Blazers, unos Blazers espectaculares me han llegado unos 4 colores, usted sabe que el Blazer usted se lo puede poner con un pantalón Sport un pantalón de vestir, un pantalón jean y se van a ver muy elegantes aquí yo tengo unos 4 colores Además de todo ello don Nando tenemos una gran variedad en toda la tienda de mercadería que recién nos ha llegado y grandes después Yo aquí tengo una gran cantidad de camisas, pantalones, poleras, trajes, están con el 50% no es cierto, tengo tallas especiales, 4XL, 3XL, 2XL para las personas más robustas Vamos nombrando las direcciones don Nando para que nos puedan visitar Recuerden que aquí ustedes van a ser bien atendidos por don Nando, su esposa Además ellos mismos lo asesoran a usted cuando usted no sabe muchas veces de combinaciones o que se puede llevar, que le queda mejor, ellos están aquí predispuestos para ayudarlo Efectivamente yo estoy aquí en la calle Manuel Ignacio Salvatierra Los esperamos y los invitamos cordialmente, recuerden que estamos con una colección y una mercadería recientemente llegada para los varones del buen vestir Tallas especiales también les ofrecemos a todos ustedes Una colección impecable en bellísimas poleras que usted señor y también joven no puede pasar desapercibido Tiene que venir por Nando's Collection y por supuesto estar con la última moda y aprovechar los grandes descuentos Señor Nando estas son las últimas poleras que nos han llegado Aquí me han llegado estas poleras muy hermosas, mire, en diferentes colores y en diferentes tallas Yo aquí también poleras tengo en talla S, M, L, XL, ¿no es cierto? y también doble XL Los blazers son piezas que nunca pasan de moda Nunca pasan de moda, ¿no es cierto? Y los blazers usted se los puede poner con un pantalón sport, un pantalón jean, un pantalón de vestir Pero exacto son unos blazers muy elegantes, ¿no es cierto? O sea que vengan aquí a Nando's Collection en la calle Manuel Ignacio Salatierra Entre Potosí y Tarías número 408 No se olviden de venir aquí a comprar sus trajes para las promociones o para una fiesta que ya tienen guardadito con ese precio Yo creo que va a ser muy bien Uno tiene que aprovechar estos grandes descuentos porque los acontecimientos sociales los tenemos durante todo el año Aprovechemos 50% de descuento en todo el sector de traje y tenemos varias tallas y también color Los pantalones jeans también los vamos a poder encontrar en una nueva marca que por supuesto son muy ideales para todos los jóvenes Efectivamente aquí yo tengo la marca VES que son unos pantalones que arman muy bien y son para los jóvenes y se van a ver muy bien con estos pantalones yo se los aconsejo, ¿no? Los pantalones Jordach también usted los puede encontrar en Nando's Collection Aquí yo tengo el pantalón Jordach que es un pantalón muy conocido para que son unos pantalones clásicos aquí que tengo también en todas las tallas tengo del número 32 hasta el número 48 para los tipos más robustos La línea Fariani también presente en Nando's Collection Aquí yo tengo unas camisas Jordach que me han llegado, ¿no? Y tengo en diferentes colores Tengo, mire, aquí hasta tipo jean para los muchachos que a muchos les gusta esto Vengan aquí en la calle Manuel Ignacio, sobre la tierra entre Potosí y Tarías, número 408 Además de todo ello, se pueden comunicar al teléfono 332-9911 para que ustedes sean atendidos para que ustedes hagan las consultas necesarias Señor Nando, no solamente tenemos ropa para los varones sino también para los jovencitos desde las bermudas, las bermudas para la playa Tengo bermudas, tengo polera para jóvenes tengo los pantalones chupini o sea que vengan aquí los jóvenes que van a ser bien atendidos aquí, ¿no es cierto? Y marcas exclusivas, reconocidas porque en Nando's Collection nos caracterizamos por brindarles a ustedes las marcas más reconocidas a nivel internacional que las encuentra aquí en Santa Cruz, Bolivia en Nando's Collection con excelentes precios y por supuesto, en este mes con grandes descuentos Yo aquí tengo unos descuentos del 20, del 30 y tengo los trajes también con el 50% de descuentos No se olvide, también nos puede consultar al teléfono que esté en pie de pantalla o también a través de las redes sociales porque también tenemos nuestra página Los invitamos y los esperamos cordialmente en Nando's Collection ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina